René, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Contento de estar acá. Un balbín es el mejor, es el mejor. Ay, René, mira, tú eres el mejor, mira, tú eres mi inspiración. Yo que eres un rapero gracias a ti, gracias, lo eres todo. Yo saco pancartas. Cuando saco... Superbó, lo has estado en el Superbó, no lo has estado. ¿Qué te pasa? Es el número uno, me encantó la acogida que le hice. Uno de los videos más polémicos del 2022. Épico. La mayor salvajada que he visto en mucho tiempo. Legendario. Uy, 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 está picante, madre, loco, viste. Delirante. Oh, lo verga. Alucinante. Dios, qué bestia, qué bestia, loco. Yo pensaba que en YouTube no dejaban subir no por hasta que vi la sesión del Visa con Residente. En Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y desde ese momento me quedó claro, pero muy claro, que nunca, nunca jamás hagas enojar a René. Oye, qué c***o, hijo de la c***a. C***o, madre c***o. Muchos youtubers y streamers subieron su reacción a esta canción. Pero este humilde servidor, fiel a su tradición, va a ser una épica broma telefónica. Porque recibí el siguiente mensaje en mi cuenta de Instagram. Escuchen. Yolotrol, mi sobrino es el fan número uno de J Balvin. Lo idolatra tanto que no sabes lo furioso que está aquí en la casa por la canción que acaba de sacar Residente. Es el momento perfecto para que le hagas una de tus bromas, perro. Mi sobrino se llama Carlos y este es su número. Humíllalo, Yolo. Creo que el tío de Carlos va a estar muy feliz cuando vea esto, porque su sobrino cayó redondito. Este fanático de J Balvin quedó como los que se compraron la camiseta del hot dog. Bien, pesejo. Para hacer este troleo necesitaba un cómplice de primera categoría y no podía ser otro que el mismísimo René. René, ¿cómo estás? No sé, pero estoy contento de la verdad. Estoy contento y lo más brutal es tener la oportunidad de hablar. Sí, 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 sí. Hay que hablar, pero sin las palabrotas que dijiste hace rato. Yo no te quiero hacer enojar a ti. Eh, sin las palabrotas, porque allá el show, esa era la idea del show. Habrá algo de las palabrotas, ese era el libreto. Acaba en el teleprompter. Eh, estás bien raro. Tú, ¿cómo que eres más falso que los abdominales de Luyan? Tú no eres Residente, tú no eres real, tú eres falso. Pero por lo menos soy real, soy yo. Soy honesto, soy una sola persona. No 20 personas distintas como tú, cabrón. Por eso digo, que era mejor no hacerlo enojar. Les voy a explicar cómo es que hice esta broma bien, pero bien loca. Me hice pasar por locutor de radio, hice una recopilación de muchísimos audios con la voz de Residente para usarlos en el momento justo. Y así junto con mi cómplice, que es fan de Residente, enfrentar a la víctima, Carlos, el fan de J Balvin. La preparé bastante bien y salió increíble. Así que quiero que me prometas que si te saco al menos una sonrisa, dejes un like en este video y te suscribas al canal. Y sin más nada que agregar, comienza el troleo. ¿Aló? Esto es la Mega FM. Estamos en vivo. Para todo el país, tenemos el gusto de hablar con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Mega FM. ¿Qué es esto? ¿Es una radio? Sí, sí, sí. Es una radio, mi querido amigo. Un contacto muy cercano a ti. Nos dio tu número y nos dijo que eres el fan número uno de J Balvin. Hoy decidimos llamarte para que representes a todo el fandom de J Balvin. ¿Estás de acuerdo? Ok, ok, claro que sí. J Balvin es una chimba, es el mejor artistista, es el más talentoso de habla hispana. Todos lo conocemos. Yo siento que es el príncipe del reggaetón. Es una máquina, la rompe en el escenario. Cuéntame, ¿cómo puedo representar a J Balvin, que es una chimba? Bueno, pues lo puedes representar en Debates Contundentes, la nueva sección de la Mega 105.9 FM. Para que sepas, tenemos por acá en la otra línea a un fan de Residente, Calle 13. ¿Sigues allí, Martín? Hola, hola, sí, sí, pues claro, aquí sigo y súper feliz con esa refollada que le pegó René a Balvin. De verdad, ya hace rato se lo merecía. Adentro, se la dejó adentro. Papi, papi, no se ha sido uso, no se ha sido uso, no me parece que hables así de un artista como J Balvin, que es mil veces más grande que el mismo René. Renéz busca famas, todo tonto, diciendo y haciendo esos trajes, esos rap, combis a rap. ¿Qué le pasa? Es un tonto que está buscando famas y está apalancando de J Balvin, que es un fan. Es un éxito mundial, ¿qué le pasa? Papi, Renéz es un artista de verdad, él por lo menos escribe sus letras, no como los 35 compositores que tiene el imbécil, el bolón de J Balvin. No, o sea, pues por lo menos no sé, que siganle haciendo canciones a Bob Esponja, a Peppa Pig, a Pokémon, a Barney. Epa, 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 un momento, estamos al aire. No se peleen, por favor. Más respeto. Papi, papi, no seas loco, no sabes nada, José, José es el número uno, que reconoció a nivel mundial. Número uno en los billboards, se presentó en el Super Bowl, reciente se ha presentado en el Super Bowl. No, ¿cierto? Ah, mira, J Balvin, sí. Amigos míos, les recuerdo, les recuerdo que estamos al aire, estamos en vivo, por favor, más respeto para nuestro artista invitado el día de hoy. Hoy tenemos aquí en la cabina la locución número 13. Y que vaya coincidencia, no, René de calle 13. No, ¿en serio? Ay, no, ¿lo tienen ahí, en serio? Sí, sí, por supuesto que sí. Está aquí René con nosotros, el gran rapero, compositor, productor y filántropo, ganador de más de 30 Grammys. René, gracias por acompañarnos al día de hoy. Ay, Balvin es el mejor, es el mejor. Ay, René, mira, tú eres el mejor, mira, tú eres mi inspiración. Yo que eres un rapero gracias a ti, gracias, lo eres todo. Yo saco pancartas cuando saco a... Super Bowl, ¿has estado en el Super Bowl? ¿No lo has estado? ¿Qué te pasa? Es el número uno, me encantó la acogida que le hice a ahí. Me reencantó, te lo refollaste y te lo dejaste adentro. René, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, contento de estar acá. Ay, oye, mira, René, tú eres el mejor, eres el número uno. Mi inspiración, me reencantó la acogida que le diste a Big Balvin. Tú eres el número uno y esa corona nadie te la va a quitar. El número uno, el mejor, el mejor. ¿Qué te pasa? Si fueras un verdadero artista, nunca hubieras hecho lo que hiciste. Hiciste el oso. ¿Qué pasa? Respétense, por favor. Yo estudié arte ocho años y para mí hacer arte representa todo, cabrón, en mi vida, en mi alma, cabrón. Todo lo que yo siento, yo lo pongo ahí. Y cuando yo veo que a cualquiera le llaman artista, me encojona. Si tú fueras un verdadero artista, nunca hubieras hecho lo que hiciste. Te colgaste de J. Balvin para revivir tu carrera. La última canción que sacaste con Don Omar te pegó, no te pegó. Entonces, ¿qué vienes a hablar? Borón, ese cabrón. René, René, ciertamente tuvo mucho impacto la sesión con Ambisa Rath de la tiradera a Balvin. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado con este tema? Tremendo, quedó brutal. Sí, sí, quedó brutal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Brutal? Esa violencia a mis padres es el grosero. Te quedó grande. Cállate, me rompas al rengue. Cállate. Eh, eh, incluso hay rumores de que la disquera de J. Balvin te quiere demandar por años, René, por perjuicios. Eso... ¿Realmente es cierto? Al final no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los cabrones playlists. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado. No te ponen en las playlists porque no lo mereces. ¿Quién eres, René? ¿Hace cuánto no pegas una canción desde Muerte en Hawái? ¿Hace cuánto no la pegas? ¿Eres un envidioso? De los logros ajenos. Dime, J. Balvin has llevado las canciones a todo el mundo. ¿Tú dónde las llevabas? ¿No has podido salir de Latinoamérica? ¿Qué te pasa? ¿No has logrado nada en comparación con J. Balvin? Epa, más respeto para nuestro invitado, por favor. Carlos. Tengo un poco de respeto, ¿eh? Estamos en vivo ahora mismo. Respeto, papi. Traté el mara unida, además que es un colombiano. Bueno, pero no me cuentes tu vida, ¿eh? No me cuentes tu vida. En ese caso, ¿quieres aprovechar que René está acá para hacerle una pregunta concisa? Por favor. Por favor. Parle a René, a René reciente. ¿Por qué si según tú eres un artista talentoso, que tiene muchos versos, que tiene lírica, que tiene métrica? ¿Por qué no usas ese talento para crear arte de verdad, no? En vez de mandar odio a alguien en un ambiente tan agitado que estamos ahorita. En vez de ponerte a hacer buena música para la gente. Algo que no puedes hacer, ¿cierto? Es común preguntarte porque tú decidiste hacer esa pregunta. Tú tomaste esta decisión de hacer esta pregunta porque te salió de los cojones. Esa fue una pregunta bien estúpida. Tenía que ser un fan del imbécil J Balvin. Ay, menos mal, el residente ha venido a la universidad para pendejos. Ya, seré estúpido, maldito, ya seré estúpido. Respeta los gustos de los demás. No te enseñaron a respetar, respeta. Ay, pues a ver, entonces vaya y siga mirando pagando mil dólares o quinientos dólares o yo no sé cuánta plata por ver al imbécil ese saltando y con el autotune activado y con el micrófono apagado. Papi, tengo la plata para decirte, me haces tonto, me haces cúpido, me haces cúpido. Amigos míos, no discutan, por favor. Hay todo tipo de personas viendo este programa más popular de la ciudad, la mega. Así que cálmense, por favor, y no cuelguen la llamada porque ya continuaremos. Ahora vamos con un espacio publicitario. Y ya volvemos con la mega. En un momento regresamos con Radio La Mega. Radio La Mega, no se despegue. Ya volvemos con más de 103.5 FM. Si tiene dolor de garganta, dolor de cabeza y síntomas de gripe, chúpese una buena pastilla de Melox. Que aliviará instantáneamente todos sus dolores, ya sabes. Si quieres curarte del COVID, chúpame Melox. Búscala en la farmacia de la esquina. Su mayor deseo se hará realidad el día de hoy. Ahora hasta los huevos le van a caber. En el nuevo refrigerador General Electric. De huevo parejo en el refri. Llévelo ahora. Ya estamos de vuelta con tu música favorita y tus artistas preferidos. A través de Radio La Mega. La Mega. Ya regresamos con más invitados. Durante el corte comercial. Nos despedimos de René, que se tuvo que ir. Porque tiene una agenda muy, pero muy apretada. Haciendo... Pero tenemos en la línea número 3 a un invitado más. Tan especial como él. Es el productor musical del momento. El más pegado. Visa. El Visa Rank. Muchas gracias por la presentación, amigos. Ay, Visa, te amo. Te adoro. Eres también mi ídolo. Muchas gracias por dejárselo adentro y partirle el culo. Ese maricón gonorrea de J Balvin. Pendejo camaleón. Te amo. Te amo. Callate y Visa me callas bien. Pero... ¿Qué te pasa en tu última sesión? Te tiraste toda tu carrera hasta ahora iniciando. Silencio, silencio, Carlos. Silencio, calle... Silencio, estamos al aire. Este bobolón. Pero cómo va a tratarlo así. Es que también yo no entiendo cómo el errado permite eso. Pendejos fans de J Balvin. Ey, Visa Rat, gracias. ¿Qué te pasa? Gracias, gracias, Visa Rat, por haber venido. Háblanos un poco de cómo le ha ido a tu nueva sesión musical número 49 ya, ¿eh? Con Residente, calle 13. El artista número uno de la historia de la humanidad. Uy, sí. Sí, la verdad que entró la canción en el top 7 del mundo. Fue tremendo. Nunca había pasado así. Había llegado 15, como máximo, la de Nile Jam. Y este, la verdad que fue el tema con Ramón Argentino ahí que no más tanto llegó y fue impresionante. ¡Wow! Felicidades. Felicidades, Visa. De verdad que la estás rompiendo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que puede haber cabida para una colaboración, una sesión con J Balvin? Mira que se dijo por ahí que es casi imposible porque colaboraste con René. Entonces, háblanos. ¿Hablaste con J Balvin? Yo se lo pude comentar y yo le dije que yo no me cierro la puerta a nadie. Lo mismo que te digo con un nuevo artista que se haya colaborado. Le dije lo que tenía que decir ni nada. Por eso, sí, sí, obviamente. Todo el mundo tiene la puerta abierta para mi estudio. Yo no estoy en contra de José. No quiero decir eso. Perfectamente, conviviendo entre artistas. Bueno, te mando un gran abrazo, Visa. Sé que estás ocupado. Una llamada rápida tuvimos contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Qué gran canción, qué gran tema. Y excelente el video. Nos despedimos del Visa. Saludos, Visa. Un abrazo, ¿eh? Nada, muchas gracias por verlo y por el aguante de siempre. ¡Ya lo ves, Carlos! ¡Ya lo ves! ¿Te puede dar una colaboración de Visa Rat con J Balvin? ¿Qué te parecería eso? ¿Te gustaría? Eso estaría durísimo. Si José le responde reciente, lo deja a un lado, ¿no? La tiradera que le pegaría a J Balvin. Acaba con su carrera y sí. No se le vuelva a jugar ningún tema. No, 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 no. El Visa dijo eso por pura cortesía. Obviamente nunca va a ser una sesión con el imbécil ese de J Balvin. Mejor que se quede subiendo fotos con su perro. O rezando. Ay, Cingre, me tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Ay, estoy enfermo. No, no, no. Epa, epa, epa. Por favor, amigos míos. Estamos en horario todo público. Carlos, cállate un poco, ¿eh? No se altergue, amigos. Estamos claros que Residente... Ya bastante llegaron de J Balvin. Nos están tratando mal. Lo tratan de falso, de resentido. De negro públicamente. Un compañero en la industria se metió con su papá. ¿Qué le pasa? Es un falso. Sufro de ansiedad. ¿Qué le pasa? Es un estúpido. Es un tonto. Sufro de ansiedad. Epa, por favor, amigos míos. Más respeto. Es un problema serio la ansiedad. Y también eso de llamar influencer frustrado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, amigo mío? No creen los influencers. Es un estúpido. Es un estúpido. Lo de ser de cantón. Vamos a bajar un poco el tono de voz aquí, Carlos, ¿ok? Baja un poco el tono de voz. Que te calles un rato, ¿eh? Que te calles un rato, Carlos. ¿Qué clase de programa de radio tan mierda es este? Con razón tienen te invitado a Residente. ¿Qué más de mis horas de radio va a tener a un resentido como invitado? No escuchen esta... Bueno, por supuesto que sí. Si te la pasas diciendo groserías acá, nos van a censurar. Nos van a cerrar el programa de la 103.5 FM. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Como ya mismo te vas. Te vas a llevar una broma antes de irte. Como que una broma, no entiendo. Para que me llaman. Como que una broma. Carlos, es una broma. Como que una broma, no entiendo. Como así, perdón el tiempo, como así. Pregúntale a tu tío, chao. Adiós. Tan estuplos. Esta broma fue una de las mejores que hice. Ya sabes, si te saqué una sonrisa, suscríbete al canal. Y deja tu like por allá abajito. Si este video llega a 200.000 likes, voy a hacerle una broma parecida. Pero a un fan de Residente para ver su reacción. Yo creo que se puede poner bastante agresivo. Así que compartan el video con sus amigos para hacer esa broma y la puedan ver. También vayan a seguirme en mi cuenta de TikTok y mi cuenta de Instagram. Para que puedan escribirme por allá y decirme a quién quieren que le haga una broma. Tienen que dejarme todo bien especificado. Cómo se llama, su número, de dónde es y de quién es fan. Para que pueda salir bien la bromarda. Entendido. Y esto fue todo por hoy. Se despide el capitán hasta una nueva ocasión. Un abrazo a mis Yolitas y Yolotrolls de corazón. ¡Suscríbete al canal!